Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos a Pokémon Luna, vamos a continuar donde lo dejamos Justo enfrente de una cinemática con Tilo Mira, mira, Adri, he superado la gran prueba y ahora yo también tengo la pulsera Z, que guay, ¿no? Venga, vamos a echar un combate a ver si he mejorado Además, Pueblo Hanna es el lugar perfecto para un duelo, si parece sacado de una peli del oeste Por supuesto, antes de que empecemos me aseguraré de que tus Pokémon estén pletóricos Este rival que nos cura a los Pokémon, ¿a qué viene? Es que nos cura todo el rato Por mí perfecto, bueno, joder Ah, por todas Pikachu y compañía No sé a quién tengo el primero y me acabo de dar cuenta De que en los otros capítulos el fondo de Crabrawler, supongo que ya lo habré puesto bien Está puesto del mismo color que volador normal No es volador normal, es lucha ¡Pika! Pero si sigues con dos Pokémon, ¿cómo ha ganado? Nivel 16 Pues tampoco es para tanto, que el gente diga Mira, te voy a hacer el Poder Z con Ráfaga Demoledora Vola a volteo, cuidado ahí Cuidado ahí, aguanta, aguanta perfectamente Poder Z ¡Vamos! ¡Crabrawler! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Ráfaga Demoledora! ¡Uh! ¡Bububububu! ¡Y sus amigos! ¡A ver cuánto le quitamos! ¡Uh! ¡Casi, casi, casi a puntito de Caramelo! ¡Eh! Vamos con otro golpe, con un golpe roca ahora Ataque rápido de Pikachu No pasa nada, lo aguantamos sin ningún problema Golpe roca, le reacertamos y... ¡Se muere! ¡Crabrawler me encanta! 405, nivel 15 para Crabrawler Pero vamos, hasta que le podamos evolucionar Si es que sigue en el equipo ¡Brione! Vamos a sacar a... Eh... Frico, evidentemente Yo tengo a los tres Compañero Tengo a los tres Ajá Tú tienes a uno Y yo tengo a tres ¿Y qué ataque Z tendrá este? Pero, me da a mí que lo vamos a ver ahora Aquayer Pues no ¡Wow! Me ha quitado cuatro de mí ¡Adiós mío! ¡No! ¡Háblada! ¡Y la mitad! ¡Háblada! Un poquito más de la mitad ¡Háblada! Vamos con otro ¡Hojafilada! ¡Ahí cayó! ¿Eres un paquete, chilo? ¡Madre mía! ¡Vaya paquete que estás hecho! Patético Quiere subir a nivel 15 Y quiere aprender lanzarroncas ¡Gracias! Pues le vamos a quitar aullido No, espérate Es que aullido aumenta el ataque Tenemos ataque arena y mordisco ¿Me quedo con aullido para mejorar mi ataque? ¿O le bajo la precisión al... Enemigo Me quedo con subirme el ataque Me apetece cambiar un poco Si luego al final le acabaré borrando Porque... Aprenderá nuevos ataques Gendrix nivel 20 Perfecto ¡Wow! ¿Cómo has mejorado tanto? Hombre ¿Cómo no has mejorado tú tanto? O sea, eres un paquete Ha sido un combate guay Y a los Pokémon también les han dejado un buen sabor de boca Tomadrid Te voy a dar uno de estos Que no se diga Directo ¿Sabes esa aura tan resistente que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si asestas un golpe crítico tras usar un directo No hay un aura que valga En los combates Pokémon a veces se gana y a veces se pierde Pero los que salen perdiendo Siempre son los que se divierten Siempre son los que no se divierten En fin, me voy a Rancho Ohana ¿Y la pulsera Z? Pero no la he utilizado en ningún momento Hola, ¿me curan los Pokémon? Venga ahí Toma ahí Muchos me habéis dicho, por cierto, que quite a Bruce Pero es que no tengo prisa para poner al pájaro Es que... Si lo voy a... En realidad lo cambiaré en algún momento Porque... Habrá nuevos mejores Pokémon para tener en el equipo La verdad O sea, no creo que pase nada Después de superar la prueba de Kiawe Puedes volar montado a lomos de Charizard ¡Wua! Yo quiero, vamos Directo Vamos A toda la gente que trabaja en el rancho Le encantan los combates Pokémon Como a esta mujer Va a mirar así como Un desprecio Tiene el corazón contento Pero ahora me ha gustado Echar combates Pokémon Vale, muy bien Vamos a echar combates Pokémon Combates Puchamones Aristócrata Regina Aristócrata con ese vestido Vale Tiene un Pokémon Y es un carving Vale Es roca solo, ¿no? Por mí mejor Es que no me acuerdo de los tipos Pero vamos Es super eficaz El agua ¿Y por qué la lucha no? Bueno, igualmente Si le voy a hacer el Poder Z O sea, primero el Poder Z Siempre Ráfaga demoledora Madre mía A ver cuánto le quitamos Con el Poder Z No me he fijado A qué nivel estaba Pero supongo que estaba Más que mi Crow Brawler Quiero que evolucione La verdad La verdad es que me gustaría Que evolucionara Pero Hasta que evolucione Estaba al nivel 15 Bueno No le ha quitado nada mal Nada mal Un golpe crítico Antiaéreo Me debería haber quitado menos Burbuja Que es una mierda Ataque de tipo agua Pero es el único que tengo Yo creo que Aunque sea super eficaz ¿Qué ha hecho? Se ha aumentado el ataque Pues hay que matarle ya Golpe roca ¡Bum! Me lo quita más o menos ahí Antiaéreo Vale No me preocupa Realmente Me gusta mucho Crow Brawler De verdad ¡Oh! ¿Le cures? Pues voy a cambiar Para matarlo rápido Pero Pero me gusta A ver Vamos a cambiar Va a sacar a Gendrix Gendrix adelante Afilar Eso es lo que había hecho Afilar Pero afilar Ah, sí Afilar, sí Vale No he dicho nada No he dicho nada ¡Cuayeto! Fortaleza Pues vale Has muerto Lo sabes ¿Verdad? ¡Acuayeto! ¡Hala! Venga tú ¡Qué suerte tiene! Me ha aguantado Un ataque Pistola agua Mato feliz Disparando agua Por la boca Ha sido muy pesa Que lo sepas Crow Brawler Nivel 16 Prego nivel 21 Me ha dado 3000 de pasta 3000 de pasta Me ha soltado ahí La mujer Vale Creo que vamos a poner A Kira O podría poner A Bruce Voy a seguir con Crow Brawler Y luego cambiamos Que tener lo del poder Z Pues está guay A ver ¿Qué me comentas? Oh Eres un entrenador Que está realizando El recorrido insular ¿Me equivoco? Pues me vienes Como agua de mayo Venga Vente conmigo Que la capitana Está esperando Vale ¿Es aquí la prueba? Sospecho que sí ¿No? Mira como corre El miltank Vale Aquí en teoría Había más de una capitana ¿Verdad? Gracias por venir Sabía que la leche Moodle Rancho Hana Es cremosa y sabrosa Como pocas Se puede hacer Bechamel Y muchas otras cosas Que salen tan ricas Que no lo puedo Ni explicar El Bechamel Que rico Oye Como es la segunda vez Que nos vemos Te voy a enseñar Una cosa muy chula Los datos de Stoutland En la busca monturas Skoda puede oler Objetos que no se ven A simple vista O están enterrados Solo tienes que usar El botón B Para activar Su olfateo Y se ponga a rastrear Yo lo hago muchas veces Me viene muy bien Cuando busco ingredientes Para cocinar Es como el Zahori Pero Ahora ya es Un Pokémon La ruta 5 Te llevará hasta la colina Salta agua Y es donde está Mi amiga Nereida Salúdalo ¿Vale? ¿Y no es la prueba aquí? Me ha dejado tirado La ruta 5 Es un sitio de entrenamiento Muy popular Entre los entrenadores Pues vale Pues me piro Ahora puedo A ver A ver esto Mira Un repelente Como mola Ey Va rápido Agua fresca Tiene sentido Vamos Como mola Ostras Mola muchísimo Yo soy feliz Me hace mucha gracia ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Señor No quiero más Gilipoos Quiero nuevos Por lo menos no es pesado Eso se agradece Una misteriosa criatura Refresco Aquí hay tantos objetos Porque te lo acabas de dar Pero me gusta más que Tauros Tauros puede romper Y todo esto Pero me gusta Es que por la experiencia Que me dan No me compensa Matar a estos Este lucha ¿Tú crías Pokémon? Hombre Como el mejor A ver que tienes Dime que tienes un Lilipoos Para empezar Cría Pokémon Nino Y tiene un Pokémon solo Y va a tener un Mudbray El caballo El caballo Es de tipo tierra No sé si es tipo normal También Pero es de tipo tierra Me estoy que... Me acabo... ¡Uh! Que me quedo sin batería Pinche gringo ¡Ay! Mientras va ahí El poder Z Pues yo voy A lo mío Buscando aquí cosillas El cargador Básicamente Me da tiempo El tiempo perfecto Para ponerlo Y... ¡Ah! Ya está Y justo se acaba Terra temblor ¡Uf! ¡No! Me ha bajado la velocidad Creo que no voy a atacar Primero yo ¿Verdad? Golpe roca A ver si... Doble patada Y hasta luego Crabrawler Aguantas una Pero la segunda ¡Vay! Hemos perdido A nuestro Crabrawler Eh... Teniendo golpe roca Tenemos que tener cuidado Pero... A ver si Con un poquito de suerte Sabéis Aunque... Da igual que muera Pero si lo consigo Merecerá la pena Podría hacer mordisco O un lanzarrocas directamente Lanzarrocas Venga Lanzarrocas le da A lo mejor le hace retroceder No es muy eficaz Y... Se acaba Yo sé que a lo mejor Le hacía retroceder Pero... Es que... Y si me llevaba la experiencia Venga Podemos sacar a Bruce ahora Voy a matar a todos Solo por intentar Llevarme la experiencia Aunque además No creo que dé mucha No sé por qué me da a mí No creo que vaya a dar mucha ¡Ah! Ha sobrevivido Pensé que no iba a sobrevivir Ah bueno Me ha bajado la velocidad A no sé que persecución Ataque antes O lo que sea Doble patada Y hasta luego ¡Qué desastre! De verdad ¡Qué desastre! Quería que se llevara Que se llevara la experiencia Alguno Y al final Se la va a tener que llevar Uno de estos tres O que se la lleve Gendrix Yo que sé Es el que menos experiencia Tiene Vaya vaina macho El Mood Bray este No hay quien suba de nivel A los Pokémon No hay quien los suba de nivel Bien Además para 259 Si fuera para tanto Nivel 21 ¡Ah! Que criar Pokémon Significa también Desarrollar sus habilidades Vaya Vaya Eso digo yo Vaya tela Éter Éter Y Ete También Perdón Está aquí Blanky Perdón Blanky Está Tumbai Está despanzurrada Mi perra Madre mía No, no A pelear ¿Qué te vas a pelear? Es que no quiero utilizar A estos tres Prefiero subir A los otros primero O eso O que me salga Un Pokémon nuevo Tampoco pido Una del otro mundo Hay pseudowodos ahí Ay Dios mío Por favor Déjame Es que solo salen Lillipops En estos jardines Solo salen Lillipops No hay más No hay más Pokémon Lillipops solo Bueno pues nada Lo que tú digas Que hay un centro Pokémon Que quiero subir A mi Crabrawler Todavía Hola Estos son cuidados Pokémon Aquí podemos cuidar De los Pokémon De cualquier entrenador Sabes que hace poco Nos encontramos Una Que cosa más rara Si quieres dejar Esta es la guardería Vale Vale Es la guardería Hasta aquí Y aquí no podemos ir Porque he visto Me cago en Nada Si no se puede repartir La experiencia No me quieren dejar Quería Pokémon Shakira Que se llama Shakira La baba esta Si 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 me sacas Me sacas un Lillipop Es que me cago En todos tus muertos Ay Dios Nada Pues se va a tener Que llevar la experiencia El que menos me interesa Bueno El de los que menos No quiero que ninguno De los tres reciba Tanta experiencia Ya sabéis que a mi Me gusta tenerlos Equilibrados Me gusta Chinofarmear Pero chinofarmear Por chinofarmear Pues no ¿Por qué no he cambiado? Pues no lo sé Encima me intimida El tonto a las tres Lenguetazo Paralízalo A ver si hay suerte No lo voy a atacar Porque seguro que tiene Más de llamas O algo así Y paso Gracias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Odete! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sakira, sakira, 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 sakira! ¡Ah, ah, ah! ¡Sakira, sakira! ¡Rastreo! ¡Vale! El único ataque que hace Es rastreo ¿Vale? Muy bien ¡Ay! Tienes que aprovechar mejor Tus momentos, sakira Creo que ser No me he podido perder Con estos Pokémon de monos Loca Que No sabe que Me entideado Aquí están los sudobodos El niño ¡Quítate de en medio! Les han dado tanta estopa Con el poder Z De tipo agua Que ya no quieren ver Hidrostales Z Ni en pintura ¡Tipo agua! ¡Vale! Tengo a Frigo Ah, también eres un entrenador Me cago en la leche ¡Excelente! Estás haciendo el recorrido insular ¿Verdad? Observa, mi pequeñín Hombre Pues sabiendo que tienen Pokémon De tipo agua Creo que debería Le ve a Frigo Y tengo dos Que no puedo utilizar Fuego y lucha Digo, y roca Los demás ¡Sébalay! ¡Sébalay! Podría hacerle lengüetazo Que a lo mejor le quita bastante Pero creo que Colmillo Igneo Le va a quitar más Que lengüetazo Bueno O no le va a quitar nada Porque lo protege Hay un montón de entrenadores En estas rutas ¡Qué malo! ¡Tinieblas! ¡Te quemaste, gringo! Colmillo Igneo ¡Salud! 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 423 Y Hendrix Subió a nivel 21 Hay que ver Lo rápido que crecen ¡Eh! ¡Magnífico! Pokémon de tipo agua No sé cuál No sé si refería A la capitana Con la que me voy a enfrentar Ahora O O la Megaprueba Hay entrenadores Por todos lados No puedo hacer nada ¡Hay un centro Pokémon ahí! ¡Vamos! ¡Skogar! Combate doble Uno más uno No tiene por qué siempre dos También puede ser tres o cuatro Si lucho con todas mis ganas Es posible que pierda Eso es matemática pura y dura Vale Ah, tu rollo Trini y Vicky Trini y Vicky Vicky saca a Iggy Puff Y la otra saca a ¿En serio? ¿Los dos bebés? Pues vale Eh... Voy a... Madre mía Madre mía Los FPS Es increíble Es combate doble Y se laguea Ahí está Cuayeto Hasta luego Hasta luego Happiny Subió a nivel 22 Champion of the night Y champion Golmillo Igneo Y lo matará también Supongo Efectivamente Vaya paquetes 127 Vale Y creo que me he descontado ¿Me he descontado? Una derrota más Otra derrota Es una derrota doble Soy un hacha En matemáticas Vale Tampoco me... Chaves O sea que tampoco me vea... Tilo Ven para acá Compañ... ¿Con quién hablas? Ahí va Menuda tunda Me he llevado ¿Quién es este? ¿Estás tomándote esto en serio? ¿Por qué no me lo parece? Eh, pues claro que me lo tomo en serio Disfrutar dos combates Pokémon Es muy importante Para disfrutar un combate Pokémon Uno tiene que emplearse Con toda su fuerza Y me da a mí Que para ti esto No es más que un juego Tiene dos Pokémon ¿Qué quieres que haga? El pobre Ah bueno, sí Además es tontito Cura a los Pokémon Este tipo da un mal rollo tremendo ¿Tú eres Adri? Sí ¿Y qué? Deberías andarte con algo más de cuidado Si no quieres acabar mal He visto Pokémon más sensatos que tú Yo soy Gladio Nunca digo que no a un combate Pokémon Es la mejor forma de que mi compañero Cero Se haga más fuerte Aunque bueno Ahora solo estoy haciendo En el trabajo social Team School Es del Team School Lucha contra mí No piensa aceptar un no por respuesta Vestilo Este tío no cura a los Pokémon Aprende Es contra el Team School Madre de Dios Eso ha molado que te cagas Saca Ay por favor Que tiene un Zubat Pero tú Tú A ver compañero Con lo que hablabas Parecía que tenías un Pokémon fuerte Pero un Zubat Eres Un paquete O sea es que ni me perturbas la paz ¿Sabes? Gladio Molas mucho Y me gusta ahí el Mola No sé qué va a sacar Código cero ¿Qué es código cero? Este tío Se llama código cero Este Pokémon No lo sabía ¿Qué tipo será? Bueno Lo vamos a comprobar Hombre Tiene pinta de fuerte Pero Depende de qué tipo sea Placaje Vale Seguimos con colmillo ignio Pero se llama así El Pokémon No es que lo ha llamado Ese así Es que yo no me acuerdo De este tío Me parecería muy raro Que se llamara Dios mío Es que encima tienes mala suerte Gladio O sea vaya paquete Eres lo más paquete que he visto Oh Que incordio de persona Pues vaya Os he subestimado Sois más fuertes De lo que pensaba ¿Cómo? Que no te escucho Repite Los Pokémon de este chico No son débiles Y disfrutar Los combates Pokémon No tiene nada de malo Lo que no es aceptable Es usarlo como excusa Para no esforzarse al máximo Por no poder vencer Al viejo Caudan Al Cajuna ¡Hala! ¿Conoces a mi Yayo? Espera ¿Crees que soy fuerte? Toma ¿Qué haces dandole lecciones A la peña? ¿Es que te crees Un experto Pokémon o algo? ¡Hombre! ¡Una chica! ¡Miebro! ¡Neki! Pero bueno ¿Qué puedes esperar De un panoli sin casa? No tienes Lo que hay que tener Pero nosotros sí Cerrad el pico ¿Lo qué? ¿Creéis que tenéis Alguna posibilidad Contra ellos? Si ni siquiera podéis Vencerme a mí Lo único que vais A conseguir Es que los Pokémon Salgan heridos Sin motivo alguno No se merecen Algo así Pues vaya Pérdida de tiempo Chaval Encima de que Venimos hasta aquí Si no nos hubieses Entretenido Podríamos haber Mangado el Pokémon Dominante De la colina Saltagua Al menos Veinte veces Olvídalo Demono El piro Que los Murkrow Están empezando A graznar Puede que le hayáis Caído bien al jefe Pero no eres Un verdadero miembro Del Team Skull Lo pillas chaval No eres más que un pringa A ello que nos hace El trabajo sucio Así que no te lo creas Mucho Y se van ahí Con su flow Con el flow Que tienen los Del Team Skull Pero siguen siendo Unos paquetes O sea Adri Torrocad Muchísimas gracias Habéis sido increíbles Uff en fin Me da a mi que antes De hacer frente a la prueba De la colina Saltagua Va a tocar ponerse A entrenar Así Adri Voy a darte algo Super útil ¿Qué me das? Oh Revivir Gracias Pues Acabamos por aquí No Vamos a No Ay pues tengo Pues tengo que Así que Lo vamos a dejar por aquí Y va a ir al centro Pokémon curar Y ya está Pero hay un combate Doble delante Que lo veremos En el próximo episodio Haremos la prueba Y puede que hasta Consigamos Una nueva gema De tipo agua Y eso molaría Mucho Nos vemos pronto con más Mañana mismo Chao Bye Bye